¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de Osinbelts, un tema del que hemos hablado mucho esta semana. ¿Estará Osinbelts activa a finales de 2015? Sí, así es. Esa es la previsión con la que está actuando la Diputación Foral de Guipúzcoa y pensamos que estará totalmente activa. Ahora nos queda un trabajo administrativo por hacer y un trabajo de convencer y tranquilizar a la ciudadanía de Sestoa. De todas maneras, para que la gente lo sepa, estamos hablando de la gestión de los residuos inertes que se llevarían a Osinbelts, pero esto significa que los vertederos se van a cerrar para 2015. Así es. Ayer el propio diputado general ya anunció que el primero se va a cerrar el 23 de diciembre y el resto está previsto que se cierre para finales de 2015. ¿Ha habido conversaciones para cerrar esta cuestión o se ha negociado en torno a este tema con los partidos de la oposición? Bueno, hay un diálogo fluido entre la Diputación y los partidos de la oposición, obviamente, pero bueno, de momento en este tema nosotros tenemos un planteamiento de cómo hay que gestionar los residuos en Guipúzcoa y el resto de partidos de la oposición tienen otro planteamiento totalmente distinto y a día de hoy son inconciliables, vamos a decir. La oposición plantea un sistema de gestión de residuos basado en la incineración y nosotros precisamente lo que planteamos es que existe una alternativa a la incineración, que tenemos que gestionar los residuos de otra manera, partiendo desde la reutilización, el reciclaje, el separar los diferentes residuos y hacer una serie de infraestructuras que se preveyeron en un plan estratégico que se realizó en el 2012 y nuestro planteamiento es que se tiene que tratar toda esa materia, todos esos residuos que no han sido clasificados previamente en los hogares de los guipuzcoanos, tratarlos en una planta de tratamiento biológico mecanizado, inertizarlos y llevarlos a un vertedero para que exista una recuperación paisajística. He dicho vertedero, pero quería decir depósito de inertes. Cuando hablamos de la gestión de los residuos siempre surge la misma cuestión, que parece al final que es una cuestión casi de fe, creer a unos u otros, porque el mismo día que ustedes presentaban la propuesta y el plan para Gossin Belt, salía la oposición, por ejemplo, Denis Hichasso decía que en contra de lo que ustedes decían, que sí va a haber olores en la zona y que sí va a haber un nivel de toxicidad importante. Bueno, Denis Hichasso o bien no sabe cómo funciona un depósito de inertes o bien está mintiendo descaradamente a fin de crear un miedo social o una alarma social. Nosotros hemos cogido la legislación más estricta en esta materia en el mundo, que sería la legislación alemana, y la hemos aplicado para el diseño de este depósito de inertes. Entonces vamos a aplicar la legislación alemana y vamos a garantizar que no existan ni lisiviados, ni olores, ni ningún tóxico que pueda generar todos esos inconvenientes que generan los actuales vertederos, por ejemplo. Entonces, esto lo garantizamos nosotros con la legislación y con el diseño de la gestión de estos residuos que vamos a hacer en la planta de tratamiento biológico mecanizado en Zubieta, pero además de esto garantizamos que el Ayuntamiento de Sestoa, si quiere, pueda gestionar y pueda inspeccionar todo lo que se va a llevar a esa cantera de Ossimbelts. Por tanto, todas las garantías están planteadas. Se le ha planteado al Ayuntamiento de Sestoa un convenio para que esto se pueda regular y pensamos que efectivamente en el plazo de 3-4 años los ciudadanos de Sestoa van a ver que efectivamente no hay ningún problema, ni de olores, ni de lisiviados, ni de nada, porque nos comprometemos a que si no se cumplieran esas garantías podríamos revisar el proyecto. Me lo decía al principio, el plazo está establecido que para 2015 esto esté abierto, lo que supone que en medio va a haber unas elecciones. No sé si esto no va a complicar de alguna manera los plazos. Bueno, esperemos que no, los plazos administrativos van a seguir su curso, calculamos que necesitamos 15 meses para que este depósito de inertes esté activo y pensamos que todo va a ir según lo previsto y que a finales del 2015 tendremos ese depósito de inertes en marcha. Más que nada se lo decía porque como me decía, los modelos de la oposición y los nuestros son en estos momentos antagónicos, por decirlo de alguna manera, si en esas elecciones ustedes no salirán ganadores, ¿qué va a ocurrir? ¿Cabe la posibilidad de que se paralice esa obra? Bueno, cabría la posibilidad. De todas formas, pensamos que la oposición es consciente de que no puede ir a un modelo de incineración otra vez. Los guipuzuanos no lo entenderían. Yo creo que sí que se ha conseguido un consenso social importante en que la incineración no es el modo de tratar los residuos. Hay una mayor concienciación en torno al reciclaje. Se está reciclando muchísimo más, tanto en municipios que se ha puesto el puerta a puerta como en municipios que utilizan el quinto contenedor obligatorio, pero también en aquellos que están empleando el quinto contenedor voluntario. Los resultados evidentemente no son los mismos, pero sí que hay un indicador de una mayor conciencia social en la gestión de los residuos y por tanto los ciudadanos guipuzcanos no entenderían volver al modelo de incineración, un modelo mucho más tóxico, porque también necesitaría un vertedero de tóxicos y de cepas. Y bueno, pensamos que la ciudadanía no comprendería eso y que la oposición no se atrevería a acceder al gobierno a volver a ese tema. Tampoco porque es viable económicamente. Estamos hablando de un proyecto que suponía 400 millones. Nosotros dijimos que teníamos un modelo alternativo que vendría a suponer la mitad. Ahora somos conscientes que la inversión que habría que realizar sería mucho menor. Y bueno, yo creo que la incineración es pasado en Guipuzcoa. ¿Notado de alguna manera que ha habido un cambio en la mentalidad de los guipuzcoanos? Porque es cierto que cuando llegaron ustedes a la diputación una de las grandes promesas electorales era que no se iba a construir esa incineradora que anunciaba el anterior gobierno. ¿Ha notado que ha habido un cambio de mentalidad entre los guipuzcoanos? Yo creo que sí. Yo creo que los guipuzcoanos están haciendo las cosas bien. Tenemos unos niveles de reciclaje más que aceptables. Pensamos que para el 2016 tendremos ya unos niveles de reciclaje de en torno al 60%, que es un hito a nivel europeo. En muchos municipios ya se recicla alrededor del 80%. Yo creo que los datos son espectaculares. La gente lo está haciendo muy bien. Y cuando la gente empieza a hacer las cosas bien, no quiere volver a hacer las cosas mal. Entiende que aunque suponga un pequeño esfuerzo en el día a día, es cuestión de un cambio de costumbres, un cambio de mentalidad y es algo fácilmente realizable desde la cocina de la propia casa. Y esa es la base de toda la gestión de los residuos. Es un sistema, un modelo circular en el que lo que viene de la naturaleza vuelve a ella, en este caso en materia de recuperación paisajística, como va a ser el caso de Osinbelts en Sestoa. Hemos hablado de la gestión de los residuos, que ha sido una de las grandes polémicas de las que hemos hablado reiteradamente cuando hablábamos de la Diputación Guipuzcuana y otra de las grandes polémicas a las que quiere hacer alusiones es impuesto a las grandes fortunas. Hace apenas dos semanas estaba en este mismo plato José Miguel Ayerza y nos decía que lo que se había logrado con ese impuesto era prácticamente un 0, no me acuerdo ahora mismo la cifra, pero que era una cifra mínima. ¿Está replanteándose seguir aplicando ese impuesto? Tiene razón el señor Ayerza cuando dice que recaudatoriamente no es un impuesto tan interesante. Pero si no es un impuesto tan interesante a nivel recaudatorio, ¿dónde está el origen de toda esta polémica? El origen de toda esta polémica está porque detrás de esto, evidentemente detrás de ADEGI, hay unos intereses de clase manifiestos y el planteamiento es que los que más tienen no quieren pagar. Algunos de los que más tienen no quieren pagar. Porque por suerte hemos visto que tras la implantación del impuesto de grandes fortunas la gente que tenía que ser la que pagara en general ha pagado. Muy pocas fortunas se han ido de Guipúzcoa, se han ido en concreto 49 grandes fortunas y tampoco diría yo que todas se han ido por la cuestión del impuesto. Puede ser por un cambio de domicilio, puede ser por el tema del impuesto, no sabemos. A día de hoy han venido más grandes fortunas de las que se han ido. Se han ido 49 y han venido 61. Por tanto, el impacto, toda esa argumentación que hay en torno a que el impuesto a grandes fortunas no es recaudatoriamente interesante, es verdad, no es recaudatoriamente tan interesante, pero políticamente es muy interesante. Porque los que más tienen, tienen que aportar más a la sociedad. Por un tema de cohesión social y de solidaridad. O sea, no podemos levantar esta sociedad en función de los asalariados, a cuesta de los asalariados. Porque lo que generan los servicios públicos, que generan las administraciones, no son sólo para los asalariados. Las carreteras que necesitan las grandes fortunas para llevar sus útiles o sus herramientas o sus productos son pagadas con los impuestos de todos, los hospitales, los aeropuertos, todo tipo de infraestructuras, todo tipo de servicios públicos, la enseñanza, además, son pagados con los impuestos de todos. ¿Por qué aquellos que más tienen, tienen que evadir esa obligación? ¿Por qué quieren ser tan insolidarios? ¿Por qué Adegui está planteando un discurso tan insolidario? Por parte de Adegui lo puedo entender porque defiende sus intereses de clase. Me duele más cuando veo hablar así a una política como Arantxa Tapia, una consejera que debería tener un mayor rigor y un mayor compromiso con la sociedad. No podemos justificar que las grandes fortunas decidan no pagar lo que les corresponde pagar. Y yo creo que es un impuesto que está sufriendo una gran persecución, no sólo en Ipuzkoa, en aquellos sitios donde se ha implantado, ya se ha visto que en algunos sitios se ha quitado, en Madrid, por ejemplo, no se aplica, hay una bonificación de un 100%, etc. Es un impuesto que siempre ha generado gran controversia, porque tocar las grandes fortunas genera controversia. Uno de los argumentos que siempre ha esgrimido tanto la patronal como también en su momento Arantxa Tapia decía que finalmente lo que pasa con estas cuestiones es que algunos pagan el doble y sobre todo que se había convertido en una cuestión, prácticamente ellos lo denunciaban así, de la diputación en contra de los empresarios, incluso de las empresas medias o pequeñas. No es cierto. Existen dos impuestos diferentes que tributan dos cuestiones diferentes. El impuesto de sociedades que tributa los beneficios empresariales de todo tipo de empresas y que tienen un nivel de ilusión, a nuestro entender, demasiado elevado. Existe un tipo nominal de un 28% y en muchos casos se está abonando un 5%, un 3%, un 2%. Por tanto, vemos que los modos de eludir el pago de ese 28% nominal son abundantes y no es el modelo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos que si aumentan los beneficios tiene que aumentar la tributación. Eso estaría por un lado. Y luego estarían las grandes fortunas, que son las fortunas personales que graban a las personas que tienen esas grandes fortunas y que generan más riqueza seguramente a través de operaciones financieras. Entendemos que eso tiene que tener una tributación aparte y que esos patrimonios se tienen que grabar. Y esos patrimonios no coinciden en muchos casos con las empresas ni con los empresarios. En muchos casos son grandes fortunas que no tienen nada que ver con eso. Y hay muchas empresas que pagan el impuesto de sociedades y no tienen que abonar el impuesto de grandes fortunas porque graban cosas distintas. Entonces, decir que en el caso de algún empresario que tributa por el impuesto de sociedades tenga que pagar el impuesto de grandes fortunas puede coincidir efectivamente si tiene una gran fortuna y si su empresa ha generado muchos beneficios. Pero esos beneficios no van a tributar al impuesto de grandes fortunas. Entonces, decir eso es querer mezclar a la sociedad y querer generar una sensación de hostilidad hacia este impuesto. Y yo quisiera decir a la ciudadanía que este impuesto es positivo. Es positivo para la ciudadanía. Que el asalariado que gana 1.500 euros paga una parte de su salario a la hacienda foral y que aquel que tiene 1.000 millones de euros debería pagar su parte a la hacienda foral. Y es algo tan sencillo. Y que el que tiene 1.000 millones de euros tiene que pagar más que el asalariado de 1.500. Entonces, ese es el debate. ¿Justificamos que aquel que gana 1.000 millones de euros que tiene 1.000 millones de euros se vaya a Madrid para no pagar? ¿Lo justificamos? ¿Nos parece bien? ¿O le vamos a dejar estar aquí y le vamos a decir, bueno, no pagues y así te quedas aquí? ¿Para qué se va a quedar aquí si no va a contribuir a esta sociedad? ¿Para que el resto le paguemos todas las infraestructuras y todos los bienes necesarios para su supervivencia? Yo pienso que no. Yo pienso que una sociedad tiene que ser cohesionada, una sociedad tiene que ser solidaria y el que más tiene, más tiene que pagar y el que menos tiene, tiene que recibir las ayudas necesarias como la RGI que tan en debate está. Yo pienso que es la única manera. La única manera es la progresividad y la equidad en todo el planteamiento de política fiscal. Es evidente que algunos quieren sostener esta sociedad con cargo a los asalariados y preservando a las grandes fortunas de pagar la parte que les corresponde. Por seguir avanzando porque ya veo que el tiempo va corriendo y ahora vamos a hablar de Cuchabank. Ustedes en el último episodio que hemos visto en toda esta cuestión han pedido la dimisión tanto de Xavier Iturbe como de María Fernández. ¿Creen que es una petición que va a llegar a algún sitio? Bueno, es una petición que se hace desde el planteamiento de que creemos que es lo que toca. Pensamos que ellos deberían dimitir por cómo han gestionado toda esta cuestión. Estamos asistiendo a la privatización de Cuchabank, estamos asistiendo a la privatización de los ahorros de toda la ciudadanía de la CAP y pensamos que ya después puede ser tarde, que es el momento de plantear el debate de qué sistema financiero necesitamos y creemos que tanto María Fernández como Iturbe están hurtando ese debate a la ciudadanía y están hurtando ese debate a los órganos de decisión. La Diputación Foral de Guipuzcoa ha hecho un planteamiento, un planteamiento basado en la legislación vigente, no un planteamiento irreal. Es un planteamiento basado en la ley 26-2013 en la que es posible que Cucha se convierta en una fundación ordinaria y no una fundación bancaria como nos venían diciendo, nos decían que no había alternativa, que ese era el proceso lógico, que las normas venían de Europa, etc. Y no, existe una alternativa. Cucha se puede convertir en una fundación ordinaria y la administración guipuzcoana, los ayuntamientos, el ayuntamiento de Donosti, la propia Cucha y la Diputación Foral de Guipuzcoa pueden tener parte de esas acciones para incidir en el futuro de Cucha Bank. Ese es uno de los modelos. Otra vez estamos hablando de modelos. El otro modelo es vendemos esas acciones de Cucha Bank a inversores extranjeros solventes, que es lo que dicen, le añaden la coletilla de solvente para dar una imagen de seriedad, vamos a vender esos activos a fondos extranjeros y luego ya veremos lo que pasa. Y lo que nosotros decimos es que si queremos que la banca responda a las necesidades del territorio, lo que tiene que haber es un control público y social. ¿Pero por qué dice Xavier Iturbe que su propuesta es ilegal? Dice que es ilegal porque yo creo que es lo único que se le ha ocurrido decir, porque si no tiene que entrar al debate. Entonces, para evitar entrar a ese debate, que es el debate que necesita la ciudadanía, los agentes sociales y políticos de este país, lo que hace es decir es ilegal y ya está. Nos hemos reunido con los abogados que ha contratado el señor Iturbe y en dos ocasiones se le ha preguntado si la propuesta era ilegal y nos han dicho que efectivamente no es ilegal. Es una propuesta perfectamente legal y que está a debate. Es una cuestión tal vez de tiempo. ¿Se ha tardado demasiado en sentarse en las dos partes a debatir sobre una propuesta alternativa y se habían enquistado demasiado en las posturas? No, todavía estamos a tiempo. De hecho, Cucha, si finalmente se convierte en una fundación bancaria, en el futuro se podrá convertir en una fundación ordinaria simplemente con la venta de sus acciones a capital privado. Por tanto, es un absurdo plantear que no estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Antes del 31 de diciembre, evidentemente, pero incluso con posterioridad al 31 de diciembre se podría modificar el formato actual. De todas formas, algunos quieren dar pasos para que luego la reversibilidad sea mucho más difícil. Eso es obvio. Eso es lo que está pasando. En esta cuestión también se han visto enfrentados los modelos del PNV y de la izquierda virtual en este caso. En los últimos tiempos que se está hablando muchísimo del posible acercamiento o del acercamiento real que se está viendo entre la izquierda virtual y el PNV, yo quisiera preguntarle si en Ipuzkoa también ese acercamiento está existiendo porque es cierto que en su territorio es donde mayor oposición y mayores enfrentamientos hemos visto en algunos momentos bastante duros. Bueno, yo creo que son planos diferentes. El tejido social de Bildu y el programa político de Bildu y el sentir de Bildu tiene una serie de afinidades con el PNV que estarían fundamentalmente en cómo abordar las consecuencias del conflicto político, veremos, pero bueno, esa podría ser una de las líneas y fundamentalmente en el tema del derecho a decidir. Yo creo que esos son los ejes y luego un abertalismo que cada uno entiende a su manera y con su proyecto y sus tiempos y sus modos. Y luego está el tema de la gestión diaria y del modelo económico y social que tiene cada uno y en eso es evidente que no estamos en el mismo lado. Bildu tiene unas políticas y el PNV tiene otra forma de entender la sociedad y otra forma de organizarla y otra forma de gestión y en eso evidentemente existe un conflicto de intereses y un conflicto de programas políticos que se confrontan. Quizá de una manera demasiado exagerada en el caso de Guipúzcoa porque estamos nosotros en el gobierno y estamos planteando políticas que vienen a romper lo que eran las políticas hasta ahora. Entonces, evidentemente, ese cambio ha generado cierto conflicto y cierto malestar en el PNV. El PNV yo creo que está todavía tratando de digerir que ya no gobierna el territorio histórico de Guipúzcoa y bueno, eso genera el enfrentamiento que se genera pero bueno, eso no quiere decir que en otros ámbitos como el derecho a decidir puedan existir acuerdos y podamos ir todos de la mano como se está viendo en otros sitios. Xavier Olano es ya oficialmente el candidato de su formación a las siguientes elecciones y mi pregunta es ¿en ningún momento usted estuvo en la liza como se dijo en algunos medios? Bueno, yo no era algo que contemplaba yo no era algo que contemplaba yo creo que Xavier Olano va a ser un gran diputado general creo que será diputado general y creo que va a ser un gran diputado general creo que tiene una trayectoria tanto militante como de gestión muy importante y yo creo que va a ser capaz de liderar Guipúzcoa en los próximos cuatro años. En el último minuto quiero aprovechar para hablar del billete único que ya sabe usted que genera mucha expectación entre los ciudadanos ahora mismo estamos en Bilbao aquí en el tranvía ya se está aplicando ¿en Guipúzcoa tienen contemplado algún plazo o es para que la gente lo sepa? Bueno, sí ahora se harán los proyectos bueno, el proyecto piloto en el tranvía de Guipúzcoa ya está en el tranvía de Bilbao está funcionando entrará también en funcionamiento en el tranvía de Vitoria pues yo creo que a finales de año y también entrará en vigor en Donosti no sé si en enero o por ahí estamos trabajando ya para que en los autobuses de Donosti también se pueda usar la barica y la bar y poco a poco vayamos haciendo vayamos haciendo uso de diferentes tarjetas en los mismos medios pero bueno nosotros como Diputación Foral de Guipúzcoa insistimos en que lo importante sería una integración tarifaria para todos Calerria. La red sugarte por favor de la Diputación Foral de Guipúzcoa hemos agotado el tiempo como siempre ocurre no hemos agotado los temas así que es una excusa para que vuelva a acudir a nuestro programa un placer hasta aquí por lo tanto la entrevista de hoy volveremos el lunes poco antes de las 12 menos cuarto de la tarde hasta entonces ya lo saben hasta luego la entrevista de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!